Estos son los diseños de los uniformes que usarán las disciplinas deportivas de Pérez Celedón. El comité los presentó la semana pasada a las asociaciones deportivas en el Cantón. Los uniformes corresponden a cada una de las disciplinas con las que cuenta el Valle del General en la ruta a Juegos Deportivos Nacionales.